Las y los mexicanos merecen este 1 de septiembre un informe presidencial sin mentiras, sin demagogia, que rinda cuentas claras sobre los principales problemas que enfrenta el país, como la pandemia, la creciente violencia o la crisis económica que genera mayor pobreza, señaló el Partido Acción Nacional. El dirigente Marco Cortés Mendoza expuso que lo que se percibe en México es un retroceso en los principales temas como la seguridad, la salud, la economía, la educación y el combate a la corrupción. Cortés Mendoza señaló que a lo largo de casi dos años el gobierno ha mentido al pueblo reiteradamente al decir que vamos bien, por ejemplo en el combate a la pandemia de COVID-19, en el desabasto de medicamentos o en la recuperación económica.